¡Tot! ¡Partida! En la última competencia, largada pareja. Está tratando por la parte central el número 6, Micael. Y por dentro, Pájaro Picón Picón de una vez. A pelear por el primer lugar. Está dominando Pájaro Picón Picón. En el segundo corre, Micael. Ataca por la parte central de la pista para el tercer puesto. El ejemplar del Chambín. Otro que se viene metiendo en la pelea por la parte central de la pista es Rocco Chester. Se han quedado bastante lejos el resto de ejemplares. Han recorrido los primeros 400 metros. Y está dominando por la parte interior Pájaro Picón Picón. Insiste Micael por la parte exterior. Dejaron 26 segundos y 4 quintos. Pájaro Picón Picón adelante. En el segundo, Micael. Ataca para el tercer puesto el ejemplar de Perfect Angel por la parte central de la pista. 600 metros para el final. Domina Pájaro Picón Picón por dos largos a Micael. En el tercero, está avanzando el ejemplar. Charmín e insiste también de Perfect Angel cuando giran la última curva. Entran al derecho, 52. Dejaron en la media milla la lucha con Pájaro Picón Picón y Micael. En los 300 metros finales. Pájaro Picón Picón, Micael. Cabeza a cabeza. Están desprendidos en la mitad de la recta. Ahora se adelanta por la parte interior de la hora de Perfect Angel. También en los metros finales. Domina el 4 de Perfect Angel. Pájaro Picón Picón para el segundo. Domina el 4 de Perfect Angel. Número 4. Segundo Pájaro Picón Picón. Tercero Rocochester. Cuarto arriba Micael. Los últimos puestos para el Gran Ray. En el último lugar está entrando Charmín.